hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a realizar un diseñito que denominado fantasía porque tiene varios varios diseños aleatorios no es un tema en específico como suelo hacerlo voy a realizar lo que es un smush y por acá voy a dejarlo secar como si fuese una calcomanía y voy a realizar uno en húmedo que es éste y lo voy a realizar de esta forma para que ustedes vean las dos formas distintas este es el que dejé secar y como ven se hace como un sticker entonces es más fácil de quitar los excesos no nos hacemos tanto tanta suciedad y el que es húmedo pues ese sí nos hace un poquito de suciedad pero bueno ustedes pueden escoger la forma que más les guste yo voy a agregar estos brillos y enseguida voy a aplicar imágenes aleatoriamente de esta plaquita que me envió bon pretty que éste me encanta porque tiene imágenes hermosas voy a comenzar con ésta en color negro y como ven tiene imágenes muy bonitas perdón pero es que algunos clips me quedaron fuera de foco entonces algunas imágenes no no se vio como las estampé pero bueno básicamente lo mismo poner el esmalte quitar el exceso y estampar sobre la uña de esta forma entonces éste hay disculpen de verdad es que no me di cuenta y estaba grabando y está totalmente fuera de foco voy a agregar este caballito de mar también y como ven pues no vieron cuando estampé la sirenita pero bueno ahí está la sirenita y la verdad el resultado me gustó espero que a ustedes también y este que les haya gustado mucho y me dejen en sus comentarios que les pareció